Bueno, muy buenas tardes. Vamos a realizar como objeto de aprendizaje la disertación sobre los rayos X, los rayos incógnita. Pocas veces en la historia de la medicina ha habido un impacto tan grande y tan rápido. Los rayos X se descubren y al año siguiente ellos se están usando en todos los hospitales del mundo. Fue pues una serendipia. Así se le llama al azar, a la suerte, a la chiripa, si ustedes me permiten el término, en la ciencia. Pero la serendipia solamente es válida cuando hay un ojo acucioso que se da cuenta de las posibilidades de éxito y aplicación que puede tener. Hay muchas serendipias en la historia de la ciencia, pero ninguna tan importante como la ocurrida con los rayos X. Así que vamos a revisar este concepto tan importante. En la última década del siglo XIX y en las tres primeras décadas del siglo XX, en esos 40 años, 30 o 40 años, hubieron descubrimientos descomunales y no ha habido una etapa en la historia de la humanidad con tantos científicos de renombre trabajando casi simultáneamente. En este caso, nos cabe la oportunidad de conversar sobre Wilhelm Conrad Röthgen. Él llamó a su descubrimiento los rayos X, porque X es la letra que se utiliza en el álgebra para la incógnita, debido a que él no sabía qué cosa era. Él había descubierto la radiación de manera artificial, la radiación que ocurre en un aparato creado por el hombre, pero no sabía que era pues un material radioactivo, ¿no? Ahora sí sabemos, nadie se va a poner pues exponer mucho rato a los rayos X, ni una mujer embarazada durante los tres primeros meses se va a exponer a los rayos X, porque son radiaciones penetrantes y muy fuertes. Pero en ese instante él no sabía qué cosa eran, así que los llamó los rayos que yo no sé qué cosa es, los rayos X. Y recibió el premio Nobel de física, el primerito, el número uno, en 1901. O sea, a partir del año 1901 se comienzan a dar los premios Nobel. Y a Röthgen se le dio el premio Nobel de física por este descubrimiento. Ustedes ven en la imagen él cómo pone su mano a través del foco, del tubo de rayos catódicos, que era como un foco experimental que ellos estaban investigando otras cosas, ¿no? La absorción de colores, una serie de otro tipo de motivaciones que había. Pero así es la serendipia, la chiripia. De suerte él se dio cuenta de que una sustancia era fulgurante, ¿no? Y él dijo, pero ¿por qué? ¿De dónde sale la energía para que esta sustancia esté fulgurando, esté así como encendida? Y se dio cuenta que estos rayos eran penetrantes y que atravesaban muchas, las paredes y atravesaban muchas cosas. Él probó todo ahí, ¿no? Se dio cuenta que el plomo no lo podía atravesar. Corriendo fue a su casa contarle a su esposa. Su esposa le dijo, a ver, yo quiero ver eso. La llevó al laboratorio y la primera radiografía que se toma en el mundo es a la mano de la esposa. Claro, no se llamaba radiografía, era una fotografía prácticamente lo que le tomó a la señora Rodgen, que fue la primera testigo de este maravilloso descubrimiento. Bueno, ya pasó bastante tiempo de este descubrimiento, así que se le sigue llamando rayos X. Creo que el único país del mundo que no lo llama rayos X siempre es justamente Alemania y lo llaman rayos Rodgen, en honor a él, ¿no? Pero en el resto del mundo se le sigue llamando rayos X. ¿Pero qué son los rayos X? Ya no son incógnitas, son radiaciones electromagnéticas, semejantes a las ondas de radio, a las microondas que tenemos en la casa, a los rayos infrarrojos, a la luz visible, a los rayos ultravioleta, a la radiación gamma que es tan peligrosa, ¿no? Son de origen extranuclear. O sea, la diferencia es que este no es un fenómeno de física nuclear, sino es un fenómeno de emisión de energía radioactiva por los orbitales, o sea, por los electrones que van acelerando y cambiando de posición en los orbitales o disminuyendo su energía y regresando a las posiciones orbitales de origen, esa variación energética muy alta que se da por la aceleración por energía, por electricidad, es la que generan los rayos X, pero son ondas electromagnéticas. A diferencia de las ondas del sonido que hemos estudiado anteriormente, esas sí necesitan una vía material, o sea, moléculas de aire, moléculas de un sólido, moléculas de líquido. Las radiaciones u ondas electromagnéticas, no. Ellas viajan incluso en el vacío. Si no, no nos llegaría, pues, los rayos del sol, ¿no? El calor del sol, se dan cuenta, ¿no? Esto fue algo maravilloso porque primero se descubre la radiación artificial y después Rodgen, ¿no? Que hace su descubrimiento y lo reparte por todo el mundo, lo difunde. Después que él difunde este descubrimiento, aparece, pues, en la investigación Henri Becquerel, Pierre Curie, María Eslodouca, María Curie, para descubrir la radiación en elementos de la naturaleza, lo que se llama la radiación natural. Curioso, ¿no? Normalmente es al revés. Primero descubrimos lo natural y después lo copiamos y hacemos lo artificial. Acá fue al contrario. Primero fue esta serendipia, primero lo artificial y después se descubrió la radiación natural en el radio y el polón. En esa imagen inferior, ven ustedes dónde están las ondas de radio, las microondas, los infrarrojos, la luz visible, los rayos ultravioleta y ahí están los rayos X. Si los rayos ultravioleta son peligrosos y hay que usar bloqueadores, los rayos X son más peligrosos. Están cerca los rayos gamma. Los rayos gamma son altísimamente peligrosos, por eso se utilizan para destruir tejidos en los tumores. Entonces los rayos X son peligrosos, no olviden eso, no se expongan mucho y es por eso que la radiología, que es la especialidad que se crea a partir de la aparición de los rayos X. Hay una especialidad médica que se llama radiología. Ellos son médicos pues que hay que protegerlos mucho. Por eso que ustedes cuando van al hospital ven a unos médicos que tienen un dosímetro, que es una especie de cajita que tienen en su traje, de color rojo generalmente, donde están midiéndose la radiación que están acumulando. Llegado un momento, ellos se van midiendo eso una vez al mes, una vez cada dos meses, cuando llega a un tope ya no pueden entrar al lugar donde se hacen rayos X. Ya tienen que hacer otro tipo de trabajo porque es muy peligroso, se dan cuenta. Además, los médicos radiólogos, que así se llaman estos especialistas, tienen a diferencia del resto de los mortales en la Tierra, unas vacaciones que no son de un mes, sino son de casi dos meses. O sea, cada seis meses tienes vacaciones ellos de prácticamente 25 días o un mes por la exposición al peligro que tiene de los rayos X, de las radiaciones artificiales. Sin temor a ser reiterativo, pero para que entiendan algunas cosas importantes y para que presten atención siempre a lo que ocurre a su alrededor. Los rayos X se descubren de suerte. A esto se le llama suerte dirigida por la inteligencia. O suerte aprendida y observada. Y el término que se le ha atribuido es serendipia. La serendipia. Eso fue una serendipia. En realidad, Reutgen estaba investigando otra cosa. Utilizaba los tubos de rayos catódicos. Hemos tenido tubos de rayos catódicos todos los que hemos tenido esos televisores que le llaman los cabezones, esos televisores grandazos. Felizmente ahora ya cambió la tecnología y tenemos otro tipo de televisores. Estos televisores grandazos antiguos, cuando eran en blanco y negro, tenían tubos de rayos catódicos un poco peligrosos. Te podía disminuir la agudeza visual si veías la televisión muy cerca. Pero hasta la década del 60, después ya a partir del año 65 o 70, ya la tecnología cambió. Eran cabezones, pero ya no hacían daño a la vista. Pero hemos tenido tubos de rayos catódicos. Y él estaba buscando fluorescencia. Le interesaba el estudio de los colores, la fluorescencia en gases, en líquidos, en sustancias. En 1895 él estaba trabajando en su fluorescencia a ver que brillaba más, que brillaba menos. Y de pronto se cansó, terminó de trabajar, apagó o pensó él que había apagado el tubo y lo cubrió con una tela, con un manto seguramente para protegerlo de la tierra. Un manto negro, dice él incluso en su historia. Y luego se dio cuenta a la hora de salir de que algo estaba brillando. O sea que lo que salía de ese tubo, a pesar de tener la cobertura de ese trapo, atravesaba el trapo. Se emocionó. Y entonces le puso un cartón negro. En realidad fue toda una caja y se dio cuenta que la atravesaba la caja. Y ese resplandor amarillo verdoso, dice que le sonó a él como la luz de la esperanza. Su corazón palpitaba mucho porque había descubierto algo extraordinario. Se dio cuenta que una capa de platino cianuro de bario, que era una de las sustancias que estaba investigando en la fluorescencia, brillaba en la oscuridad. Esa lámina de platino cianuro de bario la puso fuera del cuarto donde estaba el tubo de rayos catódicos de Crux, que fue el entorno del tubo de rayos catódicos, y también brillaba, o sea, atravesaba las paredes. Y eso fue algo espectacular. En esa época, pues las fotografías no se tomaban como ahora en sus cámaras digitales, tampoco en rollo. Antes de las cámaras digitales había unas cámaras que en el rollo tú podías tomar las imágenes, imprimir las imágenes y después las pasabas a positivo en un aparato especial. O lo llevabas pues a la casa Kodak o Alfa para que te hicieran la revelación de las fotos. En esa época habían placas, eran como una especie de cañones, la cámara fotográfica era muy grande, y se utilizaban unas placas de 30 por 30 aproximadamente, o de 20 por 30. Entonces él tomó esas placas fotográficas para demostrar la penetración y se dio cuenta de que había salido su mano. Eso fue lo que le quitó su esposa. Su esposa se emocionó y regresaron al laboratorio y sacaron la primera radiografía humana de la mano de su esposa. En realidad hay dos, ¿no? En el museo de la Universidad de Wolfsburgo en Alemania están las dos radiografías de las manos de tanto de la esposa como la de Rodgen, ¿no? Ambos. Como entenderán, se había encontrado un fenómeno, que bueno, que ahora sabemos que es una radiación electromagnética potente, penetrante y peligrosa. Se había descubierto este fenómeno que me permitía observar y atravesar pues paredes o sustancias, ¿no? Él probó de todo realmente en el laboratorio, y de ahí comenzó a notar que lo que no podía atravesar era el plomo, que no podía atravesar los metales pesados, en fin, ¿no? Así es, pero lo demás lo atravesaba. Entonces de ahí nació la aplicación, vamos a llamarla nomédica, la importancia nomédica, ¿no? Y actualmente los rayos seques se usan para explorar la estructura cristalina. Los cristales son muy importantes, son especiales cuando se cristaliza algo, puede ser un diamante, que son los cristales más caros que hay, ¿no? La ubicación de la posición de los átomos de carbono en el cristal, que es un fenómeno físico totalmente, la cristalización es carbono, ¿no? El mismo carbono de la parrilla, solamente que a diferente presión, nada más. Y ese es el diamante. Entonces a eso se le llamó la difracción, que viene a ser la diferente, el diferente recorrido que pasa, pues la radiación, en este caso los rayos X, chocando con los átomos dispuestos en el cristal. Bueno, esa difracción, la exploración de la materia cristalina, es como las huellas digitales. Los diamantes que se fabrican, especialmente para las joyas, pasan por un examen de difracción y lo quedan registrado. O sea, no hay dos diamantes que puedan tener una difracción igual. Y por eso sirve como seguridad para cuando se roban los diamantes, ¿no? Luego, sirve para detectar efectos o defectos estructurales en las tuberías, las turbinas, los motores, las paredes, las vigas. Se usa mucho, por ejemplo, en los hornos para fundir el acero, ¿no? Entonces se ponen pequeñas estructuras y les pasan rayos X y esas estructuras, si se caen, significa que se ha perforado esa parte de la pared del horno donde se está fundiendo el acero. Y entonces se para ese horno porque se ha menoscabado el material y se repara solamente ese horno. Eso es importantísimo. Si no, tiene que parar toda la planta con la consecuente pérdida de dinero. O sea, sirve para chequear defectos de estructuras. Y también, obviamente, todos los que hemos viajado alguna vez en los aeropuertos, pues después del 11 de septiembre y de los terroristas y todo esto, bueno, pues te hacen pasar todas tus cosas por los detectores de seguridad que vienen a ser máquinas de rayos X que observan todo lo que tú estás llevando, ¿no? Como les decía al inicio, no hubo un descubrimiento que tuviese tanto impacto en la medicina aplicativa tan rápida como los rayos X. Al año siguiente, no más allá, todos los hospitales del mundo querían tener máquinas de rayos X. La importancia de la medicina es evidente. Era la primera vez que tú podías observar dentro del cuerpo humano sin tener que abrirlo. Sobre todo, el enfoque estaba en las estructuras óseas, o sea, y las malformaciones óseas, la falta de vitamina D en el ratitismo, la fractura, la traumatología. La radiología prácticamente es como una especialidad que va de la mano con la radiología, que es la especialidad que es la que maneja los rayos X a diestra y siniestra y las derivadas de los rayos X, porque ahí han salido otros aparatos más sofisticados para tomar pruebas cada vez mejores, ¿no? Entonces, la primera vez que uno pudo observar dentro del cuerpo humano sin abrirlo fue con los rayos X. Así que fue una maravilla para los traumatólogos y poder reducir adecuadamente las fracturas. Ya tú lo haces y después tomas otra placa y ves si ha quedado bien o no. Antes era el ojo nomás y por eso que salían todos los huesos chuecos, ¿no? Aparece la radiología. Ustedes, estudiantes de medicina, van a llevar un curso especial, bueno, no un curso, varios cursos de radiología. Y además, cuando estudien ustedes dentro de la medicina, siempre va a haber una parte radiológica. Vamos a estudiar el aparato respiratorio, vamos a estudiar medicina 1, neumología, estas son las enfermedades. Vamos a hacer el diagnóstico de tuberculosis por radiología. O sea, vemos radiografías, pero a montones, una gran cantidad de radiografías. Tenemos que saber cómo se ve una radiografía de pulmones, una radiografía de huesos, una radiografía de estómago, en fin, ¿no? Es una ayuda diagnóstica extraordinaria. Además, con el avance de la tecnología y los años que tiene, es muy barata, se ha hecho muy cómoda, ¿no? Entonces es adecuado, ¿no? Se puede tomar fotos radiográficas, o sea, el fotoröntgen, así se le llama, que vienen a ser radiografías pequeñitas que sirven para hacer el despistaje, ¿no? De esa manera uno puede hacer despistaje a mucha gente sin tener que exponerlos a mucha radiación, ¿sí? Bien, el uso se extiende para los pulmones, porque ustedes saben que el aparato respiratorio es el primer conjunto de órganos que se enferma. Así que la extensión natural fue no solamente ver huesos, sino también ver pulmones. Entonces hay una radiología pulmonar. Sirve para diagnosticar enfermedades pulmonares, ¿no? Luego, cuando Rodgen estudia, se da cuenta de que los rayos X no pueden atravesar el plomo, no pueden atravesar metales pesados. Entonces a alguien se le ocurrió crear brebajes, o sea, como jarabes, como sustancias con metales pesados, y comenzar a tomarlos y de esa manera tomar radiografías seriadas, como una película de rayos X, y ver cómo va pasando esa sustancia por el tubo digestivo. Y así aparecen los estudios en tiempo real, ¿no? Se llama tránsito gastrointestinal y tú ves todo, todo, todo lo que va pasando con un bolo alimenticio que está cargado con barrio. Se utiliza el barrio, que es un elemento pesado. Otros más arriesgados dijeron, bueno, vamos a colocar esto en agua destilada para crear una solución y meterla a la sangre. Entonces ahora eso se hace a cada rato, se llama la angiografía por contraste. Se colocan sustancias pesadas para poder ver cómo se pinta la sangre alrededor de los vasos sanguíneos y observar si hay alguna malformación, alguna ruptura. Muy útil, ¿no? La angiografía. Entonces esos estudios se han ido cada vez sofisticando más y por eso que la especialidad de la radiología es espectacular. Ahora se hacen incluso operaciones guiadas por radios X, ¿no? Eso es algo maravilloso. Y entonces dentro de las conclusiones de este objeto de aprendizaje, quisiera que siempre remarquen esa capacidad de observación acuciosa que debemos tener los científicos, ¿no? Máxime, si es que somos médicos, tenemos que estar observando siempre a pequeños detalles y pormenores incluso de nuestros pacientes. Fíjense cómo de una serendipia, de prácticamente de algo que pudo haber pasado desapercibido, una mente lúcida, brillante y de mucha acuciosidad como la de Wilhelm Korn-Rodgen descubre esto que fue una maravilla en su momento y hasta ahora nos sigue llenando de muchas satisfacciones. El descubrimiento de los rayos X es uno de los hitos científicos de mayor impacto en la medicina. Y fíjense que los tubos de rayos catódicos fueron diseñados para otra cosa. Ahí se descubrió el electrón, se estudió la luz eléctrica, el impacto de los electrones, pero eran, pues, sencillamente tubos formadores de energía electromagnética. No olvidar eso sí, que los rayos X son energía, son ondas electromagnéticas que tienen gran poder de penetración y son peligrosas. Así que la radiología, si se van a dedicar a esa especialidad, es una especialidad que tiene sus riesgos. Claro, los cuidamos mucho a los radiólogos, que son médicos muy importantes, con los dosímetros para que no absorban mucha radiación, tienen dos meses al año de vacaciones, tienen que hacer una alimentación especial, en fin, muchos cuidados. Pero, qué duda cabe, el costo y el beneficio son maravillosos, ¿no? O sea, dedicarnos a estudiar los rayos X, aplicarnos en la medicina, pues, ayudamos a muchísima gente, porque la aplicación ya no solamente se da para los huesos, la traumatología depende de la radiología, sin duda alguna, sino también en el aparato digestivo, en el aparato cardiovascular, en el sistema nervioso y en todos los órganos en general de nuestro cuerpo humano. Así que, ¡vivan los rayos X por siempre! ¡Nos vemos en la siguiente! ¡Nos vemos en la siguiente!